del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica explicada por tantos santos papas y concilios y publicada en forma de preguntas y respuestas por el Papa San Pio X en su Gran Catecismo Casino Mayor. Hoy veremos las preguntas 97 a 103 ¿Qué nos enseña el cuarto artículo del credo? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado y muerto y sepultado. El cuarto artículo del credo nos enseña que Jesucristo para redimir, rescatar, salvar al mundo con su sangre preciosa, padeció bajo Poncio Pilato, murió en la cruz y fue sepultado. ¿Qué expresa la palabra padeció? La palabra padeció expresa todas las penas, dolores, sufrimientos en el alma y el cuerpo que Jesucristo sufrió en su pasión dolorosa como fiador nuestro. ¿Sufrió Jesucristo en cuanto Dios o en cuanto hombre? Jesucristo sufrió en cuanto hombre porque en cuanto Dios no podía padecer ni morir. Dios es la vida, Dios no sufre, Dios no muere, pero Dios se hizo hombre y en su humanidad carga con nuestros pecados, sufre en cuanto hombre. ¿Qué especie de suplicio era el de la cruz? El suplicio de la cruz era el más cruel y afrentoso de todos los suplicios. El más cruel, el más doloroso, el más afrentoso de todos los suplicios. ¿Quién fue el que condenó a Jesucristo a ser crucificado? El que condenó a Jesucristo a ser crucificado fue Poncio Pilato, gobernador romano de la Judea, quien había reconocido la inocencia del sanador más presionado, cedió vilmente, cobardamente a las amenazas del pueblo de Jerusalén, engañado por los sumos sacerdotes, los fariseos escribas, enemigos de Cristo. ¿No hubiera podido Jesucristo librarse de las manos de los judíos de Pilatos? Sí, claro que sí, Jesucristo hubiera podido librarse de las manos de los judíos de Pilatos, mas se sujetó voluntariamente a padecer y morir para salvarnos, por saber que así lo quería su eterno Padre y aún salió al encuentro de sus enemigos y se dejó espontáneamente prender y llevar a la muerte. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Jesucristo fue crucificado en el monte Calvario, Gólgota, cerca de Jerusalén. Entonces, cuando decimos padeció bajo el poder de Poncio Pilato, queremos significar todo lo que Cristo sufrió durante estos días de la Semana Santa. Realmente fue algo tremendo. Sufrió nuestro Señor de la parte de los discípulos. Judas lo vende, Pedro lo niega, los demás lo abandonan. Sufrió de la parte de los judíos. Los fariseos conspiran contra él y le acusan injustamente, lo calumnian. El pueblo le pospone a Barabás, escoge a Barabás y quiere la crucificación de Jesús. Unos y otros piden y gritan que sea crucificado, que sea crucificado. En los tribunales también sufre. Anás y Caifás lo juzgan, reo de muerte. A pesar de haber dicho la verdad, no lo creen, al contrario, lo tachan de blasfemo, de usurpador, de mentiroso. Herodes le tiene por loco. Pilatos, a pesar de reconocer su inocencia, lo manda a azotar y crucificar. Y los sallones, los verdugos, inventan burlas y suplicios. Ejecutan con crueldad la sentencia. Y los instrumentos de la flagelación fueron tremendas. Cuerdas, azotes, espinas, martillos, claves, clavos en la crucifixión. Nuestro Señor, que es hermano, sufrió todo esto por nuestros pecados. Dios, en el paraíso terrenal, había prometido un salvador. Y bien, ese salvador es su mismo hijo, Jesucristo, que se hizo hombre para libertar a los hombres de los pecados. Dios, es verdad, perdona, pero también exige reparación. Y al exigir reparación, bien, los hombres no pueden reparar la falta, el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y el pecado toca, de un cierto modo, a Dios que es infinito. Entonces, todos los hombres unidos no pueden reparar la falta, el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios mismo toma la iniciativa, la iniciativa de salvar a los hombres, haciéndose hombre y muriendo como fiador, fiador de los hombres, como nuestro lugar tenientes. Nuestro Señor, en su agonía, por ejemplo, veía y conocía a cada uno de nosotros. Veía todos nuestros pecados como aguas negras, todos los pecados de toda la humanidad fueron sobre Cristo, como si Él los hubiera cometido. Y por gracia también, todos y cada uno de nosotros hemos echado unos litros, quizás o quizás más, en estas aguas negras. Entonces, nuestro Señor se hizo nuestro fiador y San Pablo dice, me amó y porque me amó, se ofreció como víctima. Y esto también lo dijo antes, siglos antes, Isaías profeta, en el capítulo 53, 7. Les aconsejo a todos de leer y meditar este capítulo 53 de Isaías, que es un capítulo mesiánico sumamente importante, sumamente importante. Entonces, nuestro Señor, después de la agonía, fue capturado, llevado en los palacios de los sumos sacerdotes, los cuales presentan testigos falsos, y a pesar de tener muchos testigos, no llegaron a nada. ¿Por qué? Porque los testigos se contradecían. Entonces, el sumo sacerdote, que se da cuenta que no puede salir con la suya, entonces le manda de hablar en nombre de Dios, díganos en nombre de Dios, te lo mando, te conjuro, díganos si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito. El Cristo dice, yo soy. En ese momento, en lugar de parar todo, gritan como poseídos, blasfemo, 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 y lo condenan a muerte. Ya esto en la noche fue, del jueves a viernes santo, y la mañana tempranito del viernes santo, otra vez se juntan y preguntan, dino si eres el Macías. Y nuestro Señor contesta, si lo digo, no me van a creerme. Si les pregunto, no van a contestarme. Él sabe que está condenado a muerte de antemano, y no hay otra cosa que hacer que entregarse. Él lo sabe, ellos lo saben, y finalmente lo llevan muy temprano a Pilatos, y exigen, exigen la crucifixión. ¿Por qué exigen la crucifixión? Porque está escrito, maldito el que está clavado en el árbol de la cruz. Maldito el que está clavado en el árbol de la cruz. Entonces, ellos, los fariseos, los sacerdotes del Antiguo Testamento, tienen un pretexto en su mano para decir al pueblo, él no puede ser el Mesías. Pero se hicieron los tontos. ¿Por qué? Y bien porque Cristo se hizo maldición en nuestro lugar para cargar con nuestros pecados y para borrar nuestros pecados. Veamos ahora unos ejemplos, unos ejemplos sacados de la vida de los santos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice San Juan Apóstol en su primera carta 1.7. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos libera de todo pecado, a la cual llamó el profeta Miqueas siglos antes, mucho antes que se derramase mar en que se ahogan todos nuestros pecados y dijo, arrojará Dios todos nuestros pecados en el profundo del mar. Entonces, Dios nuestro Señor se encarnó y quiere arrojar, destruir nuestros pecados mediante su sangre. Otro ejemplo muy interesante, San Felipe Venecio en su lecho de muerte exclamaba, dadme mi libro. Los circunstancias le daban uno tras otro los que hallaban en su cuarto, pero le seguía diciendo, dadme mi libro. Notando que fijaba sus ojos en el crucifijo, se lo dieron, este es mi libro, en él he leído muchas veces y con él quiero terminar mi vida. Leonardo Vinci decía lo mismo, dadme un crucifijo, el crucifijo y sólo el crucifijo me puede consolar en estos momentos. Al San Juan Bautista de la Salle, cuando un niño si se quejaba por algún dolor, le presentaba a su madre el crucifijo. Al mirarlo, cesaba de llorar y sonreía dulcemente. Así que, hermanos, el crucifijo es el símbolo símbolo del amor de Cristo por nosotros. San Bernardo, viéndose acusado por el demonio en un éxtasis, replicó, confieso que por mí mismo no soy digno de la gracia de Dios y que por mis propios merecimientos no puedo obtener el reino de los cielos. Pero Jesucristo, que lo posee por el doble derecho de ser el hijo del eterno Padre y por los méritos de su pasión, contentándose con poseerlo como hijo de Dios, me comunica el derecho de obtenerlo por los méritos de su pasión. Así que, hermanos, todos estos sufrimientos, los que dije de nuestro Señor Jesucristo, y bien los sufrió para libertarnos de nuestros pecados, para merecernos el cielo, para merecernos el paraíso. Por eso, debemos pedir a nuestro Señor un horror al pecado, horror a lo que conduce al pecado y también mortificar, mortificar nuestros sentidos para no dejarnos, no dejarnos engañar. Jesucristo, nuestro Señor, sufrió todo eso, sí, sí, por amor y San Pablo dice, me amó y se entregó a la muerte por mí, Galatas 2.20, me amó y se entregó a la muerte por mí, por lo tanto dice, jamás me gloriaré sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muy hermosa está este pensamiento de San Pablo, más bien del Espíritu Santo, mediante San Pablo, les aconsejo conocerlo de memoria y repetirlo a menudo, cuanta a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. No debemos dejarnos seducir por el materialismo ambiente de una sociedad apóstata, materialista, paganizada. Yo me glorio únicamente en la cruz de Cristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Queridos hermanos, hoy ya no hay diferencia entre cristianos y neopaganos, por eso andamos mal. Un cristiano debe tener como libro de cabecera el santo evangelio, meditarlo para seguir el comportamiento de Cristo nuestro Señor. Los bendigo.